Alberto de Belagunde, el señor Guino Costa Santolalla y los miembros del Consejo de Miraflores. Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión solemne por el 161 aniversario de creación del Distrito de Miraflores. Agradecemos ya la presencia al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, señoras y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señor Guino Costa Santolalla, congresista de la República, señor Alberto de Belagunde de Cárdenas, congresista de la República, señores embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en el Perú, almirante Nelson Montenegro Pacheco, en representación del Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Brigada Carlos Humberto Castañeda, en representación del Comandante General del Ejército, coronel Rodolfo García Alba, en representación del Comandante General de la Fuerza Aérea Peruana, capitán de navío David Bernal Carrillo, en representación del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor Javier de Belaúnde López de Romaña, autoridades civiles, militares y policiales, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores representantes de instituciones educativas, culturales, políticas, cívico y religiosas, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores presidentes de la Junta Vecinales, distinguidos invitados, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a esta ceremonia, invitándolos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los andes sostengan la madera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Pueden tomar asiento. A continuación el señor Jorge Muñoz Huerta, alcalde de Miraflores, dará inicio a la sesión solemne. Abrimos la sesión solemne, y le pedimos a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquiz. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglish Watson. Presente. Señorita Daniela Lozano Vitor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Ligabriel. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señora Valia Barac Pastor. Presente. Hay coro, señor alcalde. Con el coro reglamentario damos por instalada la sesión, y vamos a lo que es la lectura de los saludos por el 161 aniversario de creación del Distrito de Miraflores. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido numerosos felicitaciones por el aniversario del Distrito de Miraflores, lo mismo que voy a dar lectura. El primero de ellos es la moción de salud de la congresista Lourdes Alcorta Azuero. La congresista de la República que suscribe presenta a consideración la siguiente moción. Primero, saludar y felicitar al Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, al conmemorarse el centésimo, sexagésimo primer aniversario de su creación. Segundo, transcribir la presente moción de saludo al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, y por su intermedio, se haga extensivo el saludo a los trabajadores de la Municipalidad y vecinos de dicha comuna. Lima, 14 de diciembre del 2017, firmado por Lourdes Alcorta Azuero, congresista de la República. El siguiente saludo es del Teniente Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carmen Juárez Gallegos. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores. De mi consideración, por medio del presente, me complace dirigirme a usted para expresarle mi cálido saludo y felicitación con motivo del aniversario de la creación política del Distrito de Miraflores el próximo 2 de enero. Reiterando usted mi felicitación por tan grato acontecimiento y agradezco hacer extensivo mi saludo a su cuerpo edilicio, funcionarios, trabajadores y vecinos. Hago presentación para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal y mis mejores deseos para el venidero año 2018. El siguiente saludo es del Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Borja. Con el siguiente tenor. El Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Borja se complace en saludar al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, con motivo de celebrar el centésimo sextagésimo primero aniversario de la creación política de vuestro distrito. Asimismo, sea propicia la ocasión para expresarle su admiración y estima personal, deseándole los mejores éxitos y para bienes durante su gestión. Atentamente, Marco Antonio Álvarez, alcalde de la Municipalidad de San Borja. El siguiente saludo es el saludo del Alcalde de San Isidro, Manuel Velarde de Lepianen. Se complace en saludar al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores. Recibe usted mi más cordial saludo al celebrarse el centésimo sextagésimo primero aniversario de la creación política del distrito que ejemplarmente dirige. Asimismo, le agradecería haga extensivo nuestro reconocimiento institucional al Consejo Municipal y vecinos, y hago propicio la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. El siguiente saludo nos hace el señor José Luis Guamaní González a través de la Secretaría General. Señor Jorge Muñoz Wells, de mi especial consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted haciéndole llegar los saludos del señor alcalde José Luis Guamaní González, a fin de hacer extensivo su reconocimiento y el saludo al Consejo Municipal con ocasión del centésimo sextagésimo primero aniversario de creación política del distrito de Miraflores. Haciendo extensivo este saludo a todos sus funcionarios y colaboradores, elevando los mejores deseos de progreso y desarrollo para bien de sus habitantes. Sin otro particular, hago propicio la ocasión para testimoniar las muestras de su mayor respeto y estima personal. El siguiente saludo es del alcalde distrito de Ate. Saludo al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrito de Miraflores, al conmemorarse el centésimo sextagésimo primer aniversario de vuestra creación. Al formular votos por el desarrollo y bienestar de su institución, reconoce su esforzada labor por sacar adelante su identidad. Agradece hacer extensivo el saludo a los demás integrantes de su institución. Atentamente, Óscar Benavides Magino, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate. El siguiente saludo es del alcalde Jorge Rizic Carrascal, de la Municipalidad Distrital de La Punta, con el siguiente tenor. El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta, los concejales y sus funcionarios, tienen el agrado de saludar cordialmente al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Con ocasión de celebrarse el centésimo sextagésimo primero aniversario de la Fundación del Distrito de Miraflores, hacemos extensivo el saludo a los distinguidos miembros de la institución que dirige. Atentamente, José Rizic Carrascal. Un saludo al señor alcalde, es el jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Jorge Irribarren Lazo. El jefe nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, saluda atentamente al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, con ocasión de celebrarse en la fecha, el centésimo sextagésimo primero aniversario de creación política del Distrito, y le expresa sus más sinceras felicitaciones. Del mismo modo, solicita hacer extensivo este saludo a todos sus funcionarios y colaboradores, así como a los vecinos de su comuna, augurándoles los mayores éxitos en la importante labor que realizan en beneficio de nuestro país. Atentamente, Jorge Irribarren Lazo, aproveche esta oportunidad para expresarle los sentimientos de su más especial consideración y estima personal. El siguiente saludo, señor alcalde, es una felicitación remitida por el aniversario del Distrito, de la doctora Carmen Lume de los Ríos, que es directora de la Central de Prevención Larco, de la Red Concentral de Bagliati de Salud. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias por las menciones realizadas, y continuamos con nuestra sesión. A continuación, tendremos la lectura del acta de fundación del Distrito de Miraflores, a cargo de la regidora Susana Stiglitz-Waxson, quien lo hará además con lengua de señas. Muy buenas noches con todos. Señor alcalde, señores regidores, autoridades y público asistente de esta noche. Muy buenas noches. Procedo con la lectura del acta de creación política del Distrito de Miraflores. El histórico decreto del libertador Don Ramón Castilla. El libertador Ramón Castilla, presidente provisorio de la República, por cuanto a la Convención Nacional ha dado la ley siguiente. La Convención Nacional considerando que para la formación del registro cívico base fundamental en las elecciones populares, y para satisfacer las necesidades locales de la administración pública, es indispensable y urgente crear, desde luego, las primeras municipalidades establecidas por la Constitución. Da la siguiente ley transitoria. Artículo 1. En conformidad de la ley orgánica de 29 de noviembre último, habrá municipalidades en los lugares y con el número de miembros expresados a continuación. Departamento de Lima, Lima 27, Magdalena 5, Miraflores 5, Chorríos 5, Surco 5, Lurín 5, Pachacamac 5, Ate 5, Lurigancho 5, Caraballo 5. Artículo 2. Inmediatamente que se promulgue esta ley, se reunirán en las capitales de departamento. El prefecto, el prefecto y el presidente del corte superior, o el juez de primera instancia, más antiguo donde no haya corte, en las capitales de provincia. El prefecto y el juez de primera instancia, más antiguo. En la de distrito y en las demás poblaciones que deben tener municipalidad conforme a la ley orgánica. La reunión será del gobernador o su teniente, y del juez de paz de primera nominación. Se completará cada uno de estas con cinco ciudadanos elegidos, por ellas de entre los que tengan las cualidades indicadas en el artículo siguiente. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento. Dado en la sala de sesiones en Lima, el veintinueve de diciembre de mil ochocientos cincuenta y seis, Manuel Toribio Ureta, presidente. Y circule y se le dé debido cumplimiento. Presidente Pío B. Mesa, secretario. Rafael Ostas, secretario. Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé debido cumplimiento. Dado en la casa de gobierno en el Callao, el dos de enero de mil ochocientos cincuenta y siete. Ramón Castilla, Gervasio Álvarez. Ciento veinte aniversario de la creación del Distrito de Miraflores. Gracias. Agradecemos a la regidora Susana Stiglitz-Guaxo, que estuvo a cargo de la lectura de Fundación del Distrito de Miraflores. A continuación, tendremos video semblanza de la vida del señor Javier de Belaunde López de Romaña. Javier de Belaunde López de Romaña, nace en Arequipa el 15 de agosto de 1947. Es hijo de Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio y de Carmela López de Romaña y López de Romaña. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes. Cuenta también con una maestría en Humanidades por la PUP. Casado con Isabel de Cárdenas de Belaunde. Es padre de cuatro hijos, Camila, Carolina, Javier Alonso y Alberto. Este último, congresista de la República desde el año 2016. Tiene además cuatro nietos. Es profesor principal del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1972 hasta la fecha. Participó del Programa Cooperativo para la Reforma de la Enseñanza Legal en la PUP, llevado a cabo en la Escuela de Leyes de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Actualmente es miembro de la Asamblea Universitaria. En el ámbito legal, sus aportes se evidencian en las áreas del Derecho Constitucional, Derecho Judicial y Derecho Civil, a través de diversas ponencias y más de 50 investigaciones y publicaciones. Un tema central en su carrera ha sido el judicial, en el que ha contribuido participando de diversas comisiones destinadas a mejorar la administración de justicia. Contribuyó con la institucionalización de la capacitación para los magistrados, al ser parte de diversos proyectos que llevaron a la creación de la Academia de la Magistratura. Ha sido abogado consultor del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Integró la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional, que nombró el gobierno de transición que presidió don Valentín Paniagua. Formó parte, como juez ad hoc, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue miembro de la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de Justicia, encargada de elaborar el anteproyecto de las leyes antiterroristas. En el año 2003 formó parte de la comisión creada por ley para presentar un proyecto integral de reforma de la Administración de Justicia, SeriaJus. Es miembro de número de la Academia Peruana de Derecho e integrante de su directiva. También formó parte del Comité Redactador de la Declaración Pro Bono para el continente americano, donde junto a abogados de seis países buscaron generar que estudios privados se involucren en facilitar el acceso a justicia de los sectores menos favorecidos. Estos son solo algunos de los cargos que ejerció durante su actividad pública y privada en más de 45 años de ejercicio profesional. Durante su vida ha compartido espacios de trabajo y recreación junto a sus grandes amigos, algunos de los cuales ya partieron. Con su amplia trayectoria de vida, Javier de Belaún de López de Romaña se ha convertido en un referente de la justicia en conjunción con valores profesionales y humanos. Fue la semblanza de vida del Señor. A continuación tendremos reconocimiento con la medalla cívica municipal de Miraflores al Señor Javier de Belaún de López de Romaña. A cargo del señor Javier de Belaún de López de Romaña. Invitamos a nuestro alcalde para que pueda hacer el reconocimiento, así como al Señor Javier de Belaún de López de Romaña. Fuerte las palmas para este reconocimiento de la medalla cívica municipal de Miraflores al Señor Javier de Belaún de López de Romaña. Fuerte las palmas para el señor Javier de Belaún de López de Roma. A continuación tendremos las palabras a cargo el señor Javier de Belaún de López de Romaña. Señor alcalde de Miraflores, señores regidores, señores congresistas, dignas autoridades, civiles, militares y policiales, señores embajadores, señoras y señores, amigos todos, recibir hoy la medalla cívica municipal de Miraflores es algo que me honra sobremanera y que agradezco profundamente. En realidad, el acuerdo del Consejo Distrital es bastante más fruto de la generosidad del alcalde y los regidores que de mis propios méritos. Soy un miraflorino fervoroso, aunque algo extraño. Orgulloso de ser arequipeño, mi migración a la capital a los diez años de edad tuvo la fortuna de ser en y a través de Miraflores. No obstante, antes de que ello ocurriera, ya Miraflores me había cautivado en las visitas veraniegas a mis abuelos maternos, Victoria y Alberto López de Romaña. Recuerdo hasta hoy la extraordinaria fascinación que me producía de niño acompañarlos en el paseo vespertino desde su casa en la entonces apacible Plaza Boloñesi, recorriendo calles tiznadas por las moreras hasta el malecón, a contemplar la inmensidad del mar y la fulcurante puesta de sol con sus prolongados y multicolores helajes. Plaza Boloñesi, en el Miraflores Antiguo, fue también el primer domicilio de mi familia para luego afincar en el barrio de San Antonio, el de los padres carmelitas. Entonces, aún en las vecindades de un mundo rural. Allí con mi hermana Inés crecimos y nos fuimos haciendo adolescentes. Recorría en bicicleta ese barrio de calles con nombres que luego descubrí que eran héroes de la batalla de Miraflores para pasar frecuentemente la línea del tranvía hacia el arco sin ningún sobresalto. Con los amigos jugábamos fútbol en la pista durante horas y horas perturbados solos por algún patrullero convocado por una vecina a quien es imposible olvidar, lo que me obligó en la comisaría a mis primeros ejercicios de la abogacía. Pretensión principal, recuperar la pelota. Tiempos serenos, quizás hoy difíciles de imaginar. Durante la vida universitaria que transcurría principalmente en el centro de Lima, la actividad cultural de Miraflores, con sus cines, teatros, galerías, fue un imán importante para nuestra generación, como lo fue ese centro de tertulias que era el Café Haití. Miraflores siguió estando presente a lo largo de mi vida. Antes de nuestro matrimonio y después, fue un escenario importante en nuestro encuentro personal y en nuestras vidas. Con Isabel hallamos siempre en el distrito todo lo que nos gustaba y estimulaba. Aquí mismo nos casamos, vivimos ya continuadamente 36 años, todos nuestros hijos nacieron en Miraflores. Nos sobrecogimos con la locura senderista y constatamos que el país era viable en la solidaridad de la gran marcha por la paz que hermanaba nuestro distrito con Villa de Salvador. Hemos visto en los últimos años, a partir de una consistente gestión municipal, el admirable y sostenido progreso de la ciudad en múltiples aspectos que hacen cada vez más un espacio humano. Lo dicho sobre mi andar Miraflorino alcanza ajustadamente para tratar de explicar como vecino la dimensión de mi agradecimiento por la distinción que mi distrito me confiere. Pero el Consejo ha prolongado su generosidad a mi labor jurídica. En realidad, soy solo un abogado y profesor universitario que trata de ser fiel a su profesión. La Pontificia Universidad Católica del Perú ha sido y es mi ancla intelectual y vital. A ella ingresé como alumno en 1964 y no he salido hasta hoy. Al año siguiente de terminar mis estudios de derecho en 1970, tuve la fortuna de incorporarme a la plana docente para participar en un ambicioso proyecto de reforma de la enseñanza del derecho que lideró ese extraordinario e innovador que fue el doctor Jorge Avendaño. Esa reforma introdujo la metodología activa de la enseñanza, pero fundamentalmente se insertó en una revisión del papel de lo jurídico. El derecho, antes que un orden lógico, es un orden social. Por ello, no puede ser comprendido aisladamente. Ello condujo a entender que la integración del derecho a la vida social no aparece solo en la creación de la norma, sino también y principalmente al momento de su aplicación, es decir, en su interpretación. Ello requería de una enseñanza que no solamente transmitiera conocimientos, sino que desarrollara las habilidades que un abogado debe tener. leer críticamente, pensar creativamente, definir el alcance y límite de los problemas, redactar y hablar persuasivamente. Ciertamente, estos conceptos que hoy parecen comunes, en su momento significaron un cambio radical en la concepción de la enseñanza universitaria del derecho. Haber formado parte de los Wisconsin Boys, como nos llamaron, fue un compromiso colectivo intenso que considero dio al país profesionales e investigadores mejor calificados. He tratado también de cumplir con mi profesión, apoyando desde la sociedad civil los diversos esfuerzos para la reforma del sistema de justicia. Ahora ya resulta indiscutible que la vigencia de un auténtico Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de la persona y de la economía social de mercado, requieren de un sistema de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente. Esa es tarea de todos, no sólo de los poderes públicos, particular satisfacción, me han producido algunas publicaciones y mi participación en los diversos programas de capacitación judicial y en la creación de la Academia de la Magistratura. Y por cierto, el descubrimiento del fabuloso mundo de la justicia de paz, llamada no letrada. Mucho hay por hacer y la judicialización que vive la sociedad en estos momentos nos muestra la importancia de la agenda pendiente en la materia y lo indeclinable del compromiso. Mi paso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como juez ad hoc me ha servido para reafirmar la importancia para la protección de los derechos fundamentales de esa instancia supranacional, lo cual requiere ser reafirmado en momentos en los que otra vez, por razones coyunturales, hay quienes buscan cuestionar el sometimiento del Perú a dicha jurisdicción. La defensa de la institucionalidad democrática es obligación de todos y con mayor razón de los abogados. Hay que evitar procesos de desconstitucionalización como el que vivimos años atrás en el cual la Constitución escrita, formalmente vigente, es paulatinamente vaciada de contenido con prácticas o leyes abiertamente contrapuestas a la norma constitucional. Decía que soy solo un abogado que trata de cumplir con su deber. En tiempos en que el sistema legal en general y la profesión no gozan de la confianza ciudadana, la práctica de los códigos de ética, de la abogacía y la responsabilidad social de la profesión importan una especial exigencia. Afortunadamente mi ejercicio profesional se ha podido desarrollar en equipo con colegas a los que agradezco, con los cuales hemos participado y participamos de la misma filosofía y compromiso ético, tanto en el estudio que fundé en 1977 como actualmente en el estudio de Checopar, al cual nos incorporamos en 2006. Termino, señor alcalde, le reitero a usted y a los regidores mi agradecimiento por la distinción que tan generosamente me han conferido y les expreso mi convicción de que siempre trataré de honrarla. Muchas gracias a todos por su presencia. Agradecemos las palabras a cargo el señor Javier de Belaúnde López de Romaña. A continuación tendremos las palabras del señor Alberto de Belaúnde de Cárdenas, congresista de la República. Sorpresa. Señor alcalde, señores y señoras regidores, autoridades, militares, cívicas, vecinales, amigos todos. En nombre de mi familia, quiero agradecer al Consejo Municipal de Miraflores por el reconocimiento que le brinda a mi padre una ceremonia tan cálida y especial. Me alegra ver esta noche a familiares y amigos que comparten conmigo el cariño y admiración por mi papá. Y si bien ya no se encuentra físicamente con nosotros, estoy seguro que mi abuelo debe estar disfrutando con particular intensidad este homenaje. Me permito incluirlo en estas palabras, recordando lo que escribió sobre el nacimiento de mi padre en sus memorias. Y lo cito. No obstante que estas memorias se refieren principalmente a sucesos políticos y en general a mi actuación pública, no puedo omitir en ellas un acontecimiento que por su extraordinaria significación marque en mi vida un hito cardinal. Mi abuelo se refería al nacimiento de Javier, su primer hijo. Mi abuelo continúa con la remembranza. Aunque esperábamos su nacimiento de un momento a otro, cuando llegué a Arequipa no tuve ningún aviso. Fueron a recibirme al aeropuerto mi padre, mi suegro y algunos amigos. Ninguno me comunicó tan feliz acontecimiento. La familia había convenido darme esta grata sorpresa. Ante ella vivo momentos de inolvidable emoción que hicieron surcar lágrimas por mis mejillas. Reina ese día en la casa, intenso júbilo familiar. Es el presentimiento de que con el correr de dos años ese hijo daría lustre al apellido por las extraordinarias calidades que lo caracterizan. Fin de la cita. ¿A qué características se refería mi abuelo cuando las calificaba extraordinarias calidades? Una de ellas es su amor por el derecho como vehículo para hacer justicia. Mi papá disfruta cada parte del proceso que implica ser un abogado litigante, escuchar al cliente para identificar los hechos relevantes, plantear la estrategia legal, revisar minuciosamente cada escrito, ir casi de madrugada a la Corte Superior o a la Corte Suprema para tener audiencia con un juez y explicarle mejor el caso, preparar cada legato sin importar el tamaño del caso como si fuese la causa más importante que verá en su vida profesional. Sobre esto último, cuando de chico vi la película Amistad, no pude evitar imaginar que Anthony Hopkins se había inspirado en mi papá a la hora de preparar la escena en la cual, interpretando a John Quincy Adams, alega contra la esclavitud frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Viéndolo trabajar, la expresión hacer justicia cobra un especial significado, porque eso es lo que él hace, un trabajo de hormiga para hacer justicia, demostrando en el proceso que en nuestro país sí es posible ser un abogado honesto y a la vez exitoso, pese a todos los problemas con los que cuenta nuestro sistema de justicia. Otra de esas características destacadas por mi abuelo es la capacidad de indignación. No me refiero a ese sentimiento de rechazo que puede surgir, por ejemplo, cuando un árbitro no cobre un penal para su querido Alianza Lima en un partido descentralizado. Me refiero a un sentimiento más profundo, vinculado a su intensa conexión y compromiso con la realidad del país. La indignación ante la arbitrariedad, ante el abuso, ante la ilegalidad, y esa actitud en momentos donde hay quienes quieren hacernos creer que la reconciliación implica impunidad y olvido, es absolutamente necesaria en nuestra sociedad. Pero su indignación no se limita a la legítima protesta, él lo convierte en algo constructivo, en la necesidad de reformar y fortalecer al Estado para que sus instituciones eviten la injusticia y permitan una mejor sociedad. Ni en los momentos de autoritanismo, ni en los momentos de alabanza al libre mercado como solución a todos los problemas, mi papá ha dejado de creer en el Estado. Es por eso que trabajó intensamente en espacios como la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Administración de Justicia en el Perú o en la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional. Cualquiera puede usar la indignación como base para la crítica o incluso para el cinismo, pero se requiere tener un alma especial, un alma buena como la suya, para convertir esa indignación en un motor de cambio hacia algo mejor. Finalmente, otra de esas características destacadas es su profunda generosidad. Esa que lo llevó a ser coach profesional antes que el término siquiera existiese de cada practicante que ha pasado por su equipo legal o la que lo motiva a impulsar iniciativas como la Alianza Pro Bono para que los principales estudios de Lima donen horas de trabajo profesional a quienes más lo necesitan. Mi papá siempre encontrará horas al día para poder ayudar a otras personas y me consta porque me permite tener al mejor asesor que un congresista puede tener y a Don Oren. Podría seguir hablando de mi papá por horas, pero me gustaría ir terminando con una anécdota personal. Cuando era niño mi mamá tenía un truco para mejorar mi fras de pirata en Halloween. Quemaba un corcho de vino y con eso me pintaba una barba ficticia. A mí me gustaba mucho ese acto de creatividad no tanto porque me hacía parecer un pirata sino porque me permitía tener una barba parecida a la de mi papá. Con el paso de los años, como ven, eso ya no fue necesario, pero se mantuvieron intactas mis ganas de parecerme a él. Mi trabajo lo tiene siempre presente como una clara inspiración y sé que lo mismo sienten mis hermanos y que les han compartido algún espacio laboral o académico. Finalmente, estas palabras de homenaje no podrían estar completas si es que no incluyen ellas a su compañera de toda la vida, Isabel, mi mamá. Protagonista, cómplice, sin llegar a ser autora mediata, de todo lo que mi papá ha construido en su vida. Las huelgas estudiantiles por pensiones justas, el viaje a Wisconsin para empezar la reforma de la enseñanza del derecho, el inicio de una familia, la aventura de formar su propio estudio de abogados. Cualquiera de esos hitos tiene como impulsora y como fortaleza a Isabel. Parafraseando un poema de Benetti, en la calle, codo a codo, son mucho más que dos. Nuevamente, muchas gracias al Consejo Municipal de Miraflores, especialmente al alcalde, por esta maravillosa oportunidad y a todos ustedes por su atención. Buenas noches. Agradecemos las palabras del señor Alberto de Belaunda de Cárdenas, congresista de la República. A continuación, tendremos las palabras a cargo del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Gracias. Señoras y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señor Gino Costa Santolaya, congresista de la República, señor Alberto de Belaún de Cárdenas, congresista de la República, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, señor Javier de Belaunde, López de Romaña y sus familiares, señora Carmen Macías Cló, vecina notable del distrito de Miraflores y representante de De Vida, autoridades civiles, militares y policiales, señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores representantes de instituciones educativas, culturales, políticas, cívicas y religiosas, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores presidentes de las juntas vecinales, distinguidos invitados, damas y caballeros. hoy es un día especial, que duda cabe, es un momento muy significativo porque, gracias a Dios, una vez más, tenemos la dicha de celebrar el aniversario de nuestro querido Distrito Miraflores, que este año conmemora 161 años de su creación. Por eso, permítanme dirigir a ustedes estas palabras recordando el año 2011, cuando asumíamos la importante tarea de hacer de Miraflores una ciudad cada día mejor. Una ciudad pensada en las personas, una ciudad con igualdad de oportunidades, para todos sus habitantes, sin exclusión alguna, una ciudad con visión de futuro. Han transcurrido desde ese entonces más de siete años y hoy, al igual que ese primer día que soñamos hacer de Miraflores el modelo de ciudad que todos queremos, continuamos y reafirmamos ese compromiso, ese deseo, ese deseo férreo de seguir desarrollando nuestra ciudad en todos sus ámbitos. Y de esta manera, mejorar la calidad de vida que nos merecemos los miraflorinos y todos aquellos que no siéndolo nos visitan. Quiero recordar también una frase del escritor Mario Benedetti a la cual hice referencia hace siete años atrás, durante mi discurso de asunción de mando en el 2011. La frase decía la política es la historia que se está haciendo o que se está deshaciendo. Hay opciones. Y aludiendo a estas sabias palabras es muy grato mirar atrás y ver cómo se ha ido transformando Miraflores en estos últimos años. Pues actualmente es una ciudad cada vez más amigable, ordenada, segura, accesible y acogedora para sus más de 100.000 habitantes y los más de 150.000 visitantes que transitan por sus calles diariamente. Hay un conocido proverbio chino que dice aquel que piensa mucho antes de dar un paso se pasará toda su vida en un solo pie. Por ello nosotros hemos venido no sólo soñando la ciudad para transformarla sino también tomando decisiones para tener un caminar firme únicamente pensando en el beneficio de la gente. Estoy convencido que nuestra visión de ciudad y los objetivos claros nos han llevado a ser quienes somos un distrito con obras de gran envergadura que realmente funcionan y están al servicio de los ciudadanos producto de un trabajo previamente planificado. Un ejemplo claro es el puente mellizo del Villena Rey el cual entregamos en marzo del 2016 y es que no sólo se trata de una obra bonita que aporta al paisaje urbano sino que ha permitido un sistema de tránsito más eficiente y al servicio de los ciudadanos. Al día unos 28.500 vehículos transitan por dicho puente. Antes de su construcción transitarlo demoraba un promedio de 8 horas es decir para ir de un lugar al otro en el malecón perdón 8 minutos para ir de un lugar a otro en el malecón ahora el recorrido toma menos de 2 minutos. No puedo dejar de mencionar los estacionamientos subterráneos que están aquí a la espalda de mi persona y delante de ustedes una obra que es parte de nuestro plan integral de ordenamiento vial que implementamos en el 2011 pero sobre todo es una obra que nos propusimos realizar desde el inicio de nuestra gestión y que tras varios años de gran persistencia en tramitología inició su construcción el 2 de diciembre del año 2015 y fue entregada a la comunidad tan solo un año después el 15 de diciembre del 2016 esta moderna infraestructura cuenta con 573 espacios distribuidos en tres niveles lo que nos ha permitido ordenar el estacionamiento informal y su incidencia sobre el tráfico en el corazón de nuestra ciudad la mencionada obra vino también acompañada con otras mejoras como la renovación del parque central que ahora cuenta con un nuevo boulevard con mejor mobiliario urbano con bancas volardos luminarias más área verde entre otros beneficios puedo afirmar con alegría que es uno de los puntos de reunión y de encuentro familiar favoritos en el distrito y donde se construye ciudadanía a diario es un espacio de interculturalidad y es que Miraflores es un lugar bastante visitado no solo por quienes residen en este distrito sino por sus turistas sean estos internos o externos quienes llegan aquí además porque se sienten seguros y sobre todo bien acogidos con toda honestidad quiero decirles que soy un hombre de sueños como ya lo habrán advertido probablemente y uno de esos grandes anhelos que tuve desde que inicié la gestión fue hacer de Miraflores una ciudad más segura donde se camine con tranquilidad donde se disfrute de la vida y de su calidad y hoy luego de un trabajo arduo y permanente puedo decirles que somos el distrito más seguro de nuestra capital y así como Basadre que se convirtió en un pensador de lo posible y de lo soñado hoy toca a los peruanos hacer de nuestros sueños una realidad invito a soñar para de ahí construir una mejor patria y en lo que concierne a nuestra tarea hacer del presente lo mejor posible teniendo en cuenta que cada minuto es lo más importante de nuestra propia historia con esta reflexión quiero resaltar que desde nuestro gobierno local hemos logrado consolidar la gran tarea que nos planteamos hace ya unos años atrás construir una mejor sociedad pero sin duda también una mejor ciudad y un mejor país como resultado del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos otro de nuestros grandes sueños y posterior logro ha sido la creación del programa Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana que nos ha permitido reducir en más del 60% del índice delictivo en el distrito este modelo que reúne 63 estrategias que han sido consideradas como una de las ocho experiencias más exitosas en seguridad ciudadana entre los países de América Latina ha sido debidamente reconocido por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Canadá en los próximos días o quizá meses se publicará con la Pontificia Universidad Católica del Perú un libro donde se resalta esta buena práctica entre otras emprendidas aquí en Miraflores complementando lo dicho esto nos ha llevado a entregar hace muy poco una novedosa central de seguridad ciudadana que cuenta internamente con la primera central de monitoreo de tránsito del país a nivel distrital en lo ambiental ya desde el 2016 fuimos elegidos como una de las ciudades más amadas entre 45 metrópolis del mundo en el marco del concurso internacional promovido por BWF para elegir a las ciudades con mejores proyectos sostenibles durante el año 2017 Miraflores fue invitada a la COP 23 en Bonn Alemania como ciudad ejemplo de sostenibilidad y por su compromiso ambiental plasmado en una serie de proyectos exitosos en los próximos días presentaremos el novísimo plan de movilidad urbana que hará posible la modernización y mejor ordenamiento de Miraflores desde una perspectiva cada vez más humana con una jerarquía modal que priorice al peatón por encima de los vehículos con recuperación de los espacios públicos para que las personas los disfruten como sucede en las grandes urbes del mundo en el ámbito de la cultura acabamos de recibir el premio de creatividad empresarial 2017 que lo tenemos ahí lo podemos apreciar entre otros de los premios recibidos este año este es un premio que otorga cada año la universidad peruana de ciencias aplicadas y ha sido otorgado por nuestro programa Miraflores ciudad que lee esto gracias al gran esfuerzo de promoción de la lectura que venimos realizando a través de nuestras bibliotecas municipales y el uso de los espacios públicos para la lectura Miraflores se ha caracterizado siempre por ser un lugar que promueve el arte y también la cultura por eso durante los últimos siete años buscamos acercarlo a las personas que no sea de las élites solamente así llevamos a cabo una iniciativa innovadora denominada Galería Abierta que no es otra cosa que intervenir los espacios públicos con muestras de arte y de esta manera cada cierto tiempo exponemos diferentes obras plasmadas en vallas en la vía pública entre las cuadras cuatro y siete de nuestra querida Avenida Larco y que el público puede apreciar de manera también gratuita otro de los retos que nos planteamos al inicio de nuestra gestión y en el que hemos trabajado arduamente es en brindarle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos especialmente a los que con mucho cariño y respeto y amamos de la juventud prolongada y estoy gratamente satisfecho con los resultados porque somos el único distrito que cuenta con cuatro casas para el adulto mayor con actividades que aportan a la mejora de su calidad y de sus vidas hace pocos meses inauguramos la casa de la juventud prolongada en Santa Cruz la más grande y moderna no solo de Miraflores sino de todo el país de tal manera que ya suman más de seis mil personas de la tercera edad que se benefician con estas casas no puedo dejar de mencionar que en ese mismo espacio en el quinto piso se hace también innovación hace poco se abrieron las puertas de nuestro centro de innovación denominado el puente de Miraflores un espacio donde nacerán o incubarán grandes ideas grandes proyectos grandes soluciones innovación este lugar nació con la finalidad de servir como un enlace entre los ciudadanos y los emprendedores para crear soluciones a los desafíos actuales que enfrenta nuestra ciudad todo esto que he mencionado es Miraflores una ciudad moderna una ciudad que siempre mira el futuro pero mira el futuro con optimismo pero sobre todo con un norte claro de saber hacia dónde vamos hasta aquí he tratado de resumir algunas de las iniciativas que soñamos y que hemos logrado a lo largo de todo este tiempo que tienen un valor muy especial para todos nosotros porque lo hemos hecho juntos quiero citar un proverbio africano que ha caracterizado gran parte de mi gestión y las personas que están cerca así lo saben el proverbio dice si quieres ir rápido camina solo pero si quieres llegar lejos anda acompañado estoy convencido que este es el camino y me he sentido cada día acompañado por todos ustedes por ello quiero agradecer de manera muy especial a mi familia que ha sacrificado tanto tiempo y tantas cosas aquí especialmente representada por mi esposa quiero agradecer a los regidores por su gran trabajo y a nuestros funcionarios y además a todos y cada uno de los vecinos de este hermoso distrito todos pusieron de su parte y todos hicieron y construyeron este Miraflores que hoy tenemos aprovecho la ocasión para contarles que en los próximos días estaremos lanzando la licitación para ejecutar el puente de la amistad un puente que unirá los malecones de Miraflores y San Isidro ahora apenas hace unas horas atrás trabajábamos en conjunto con los funcionarios de Miraflores y de la otra comuna para poder hacer realidad este puente que se hará en beneficio de los peatones y ciclistas pero no solo de estos dos distritos sino de todo Lima quiero finalizar mencionando a nuestro condecorado Javier de Belaunde López de Romaña persona a quien admiro desde que lo conocí como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú notable vecino Miraflorino que encarna la importancia de las personas en nuestro querido distrito de Javier podría decir muchas cosas pero creo que ya se ha dicho casi todo y solo quiero resaltar su gran calidad humana su calidad profesional su calidad de padre de esposo de amigo de jurista de consejero de buen ciudadano pero sobre todo de gran peruano que encarna los valores que todo Miraflorino ha de tener por eso a su familia y a sus amigos les digo sintámonos orgullosos de Javier que vivan los 161 años de nuestra ciudad que viva Miraflores que viva Lima y que viva el Perú muchas gracias agradecemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Huérez alcalde de Miraflores queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y en este momento se está levantando la sesión para invitarles a un brinde de honor por este 161 aniversario de la creación del distrito de Miraflores se levanta la sesión muchas gracias por su participación y presencia esta noche gracias 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 gracias